En esta oportunidad vamos a conocer el derecho del turismo y su relación con el sector inmobiliario. Para ello, primero que nada, en tu casita, en tu oficina, debes de tener lápiz y papel. Pero para ir anotando algunos tips que te voy a dar, es decir, ya debiste haber comenzado a elaborar tu manual de procedimientos. ¿Para qué? Bueno, para que vayas elaborando tu ficha técnica. Si no tenemos la ficha técnica, pues no sabemos realmente lo que estamos ofertando. Y en el sector inmobiliario, bueno, tenemos que destacar las fortalezas y también algunas cuestiones que no son debilidades, sino simplemente, pues son situaciones extraordinarias, pero hay que destacarlas. ¿Cómo cuáles? Dentro de esta ficha técnica que tú vas a comenzar a elaborar, está precisamente qué es Playa del Carmen. Y esta información la vas a encontrar en las guías turísticas que hay en los municipios. Puede ser también la guía turística de Cancún, de Puerto Morelos, de donde tú quieras. Entonces, aquí en estas fichas, en estas guías turísticas, vas a encontrar que Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad principalmente, cuenta con 62 kilómetros de playa, tiene 7 playas públicas. Por ejemplo, Cancún. Cancún tiene 11 playas públicas y cuenta también con 28 kilómetros de playas. El municipio de Solidaridad tiene más de 40 mil cuartos de hotel. Y, bueno, pues tiene frontera con 22 países, que son los consulados y con varios municipios, como es el municipio de Cozumel, el municipio de Puerto Morelos, municipio de Tulum, municipio de Lázaro Cárdenas. Esos son los municipios con los cuales colinda el municipio de Solidaridad. Y así vas a tener que ir elaborando tu ficha técnica. Además, también te recomiendo algo. Busca en las librerías que hay en tu municipio, en tu localidad, un diccionario de Derecho Inmobiliario para que vayas conociendo toda la terminología que debemos de conocer todos, Leonasmo, los que nos dedicamos a esta actividad o quienes se dedican a esta actividad. Es necesario que conozcas la terminología, el lenguaje que deben utilizar los asesores inmobiliarios. El costo debe ser como de 200 pesos máximo. Lo encuentras en las principales librerías de Cancún o de Chetumal o de Ciudad de México. Vale la pena que lo tengas. Y este catálogo favorece para conocer la propiedad de los inmuebles y su universo. También trata el carácter patrimonial de estos bienes, la traslación de dominio, la posesión, el uso, el goce, derechos, obligaciones, responsabilidades y limitaciones, contratos, créditos, que son las garantías, que son los gravámenes, que es el desarrollo urbano, vivienda, intermediación, vivienda, la intermediación, herencia, registro, delitos. Este libro es para todos los profesionales inmobiliarios. Será de gran utilidad al propiciar un cabal desempeño de su actividad. Bien, hay otro tip que te quiero dar a conocer. Mucha de la información que tú requieres la vas a conseguir en medios de comunicación. Si no te gusta leer libros o no quieres comprar libros, pues compra un medio de comunicación. En este caso, este medio de comunicación es de fecha 13 de junio del año 2019. Y te voy a destacar varios, varios datos muy importantes. Por ejemplo, dice que la meta para este año es de captar 800 millones de dólares en inversión extranjera directa, de los cuales durante el primer trimestre ya se captaron 111 millones, lo que significa un ligero incremento. En este contexto, el Aeropuerto Internacional de Cancún espera superar la meta del año anterior, que fueron de 25 millones de turistas. Entonces, imagínate que tenemos más visitantes de turistas extranjeros aquí en el Aeropuerto Internacional de Cancún que en la Ciudad de México. Dime si no es muy atractivo el destino turístico de Quintenarro para los inversiones. Y tú dices, claro que sí, pero para hablar de este tema y la relación con el sector inmobiliario, te quiero decir que debemos de conocer qué es, a grosso modo, el derecho mexicano del turismo. Y para eso, debes de tener en tu casa o acudir a la Universidad del Caribe, aquí en la Ciudad de Cancún, para adquirir un excelente libro que escribió una serie de compilaciones también de el doctor Ventura Enrique Mota Flores. Aquí te lo muestro. Este libro es muy, muy importante que lo conoces porque habla del derecho mexicano del turismo. Y nosotros, yo en este tema lo voy a relacionar con el derecho inmobiliario. ¿De qué manera lo vamos a ir relacionando? Fíjate bien, la primera. Si tú recuerdas, los asesores inmobiliarios nos manejamos sobre cuatro ejes rectores. Entonces, promoción, intermediación, administración y consultoría especializada. Para quienes se dedican a la administración de bienes inmuebles, seguramente tienen que adquirir salas, camas, transportar sus refrigeradores en sus vehículos, en sus camionetas, qué sé yo. O tienen que hacer una mudanza de un bien inmueble, lo que tienen en un departamento, trasladarlo a otro departamento y tienen que ya sea rentar una camioneta de fletes y mudanzas o tu propia camioneta la tienes que tener a la mano y ahí vas a trasladar tus objetos. ¿Pero qué crees que te vas a encontrar entre una serie de problemas? Porque no es muy fácil aquí en Quintana Roo y casi en todo México que tú puedas realizar la mudanza en tu vehículo, aunque sea particular, si no reúnes ciertos requisitos que leyes estatales así lo exigen. Pero para llegar a ello te voy a dar a conocer cuáles son los ejes rectores del derecho mexicano del turismo. Vamos a empezar. Toma nota, por favor. Primero, transportación. Ya sean turistas o viajeros, ¿cómo van a llegar? Pues transportándose a través de medios de comunicación o de transportación terrestres, aéreos y marítimos. Así llegan los turistas, así llegan los inversionistas a Quintana Roo. Después el segundo eje rector viene siendo hospedaje. Tú llegas al aeropuerto, por decir así, te transportaste a Playa del Carmen y vas a buscar en dónde te vas a hospedar, cuántos días, cuántas noches, no lo sé, pero tienes que buscar el hospedaje. Y de ahí del hospedaje tienes que buscar dónde consumir tus sagrados alimentos. Entonces, alimentación es el tercer eje rector del derecho mexicano del turismo. Y falta uno, uno que es el de los también no menos importantes, muy importante y está a la par. Es la prestación de servicios que hacemos todos, ya sean los señores gastronómicos, los señores restauranteros, los señores hoteleros, o los guías de turistas, los abogados, los asesores inmobiliarios como tú, somos prestadores de servicios. Entonces, el derecho mexicano del turismo se sustenta en cuatro pilares. Entonces, transportación, hospedaje, alimentación y prestación de servicios. Sobre eso vamos a partir. Te voy a poner un ejemplo hipotético. Es decir, sobre un asesor inmobiliario que se dedica a administrar una casa, como lo conocemos, en renta vacacional. Resulta ser que estás en un destacado fraccionamiento rentando tu departamento o tu casa en renta vacacional y requieres, primero que nada, hacer tu listado y tu checklist, como le llaman tu, checar la entrada de tus visitantes. Pero, ¿qué crees? Que tienes que estar muy, muy preparado con tu manual de procedimientos. Porque si no vas a tener grandes problemas en la administración de bienes inmuebles en relación con el turismo. Sí, aunque hay plataformas que te promocionan la renta, pero no te garantizan que quien va a estar haciendo uso de esa habitación, de ese departamento, de esa casa, probablemente se lleven los objetos que tienes ahí y entonces va a tener un problema. O, a veces, se te pierden algunas cosas o también, como suele suceder, se descompone tu refrigerador o tienes que traer un juego de sala y tienes que ir a repararlo o tienes que adquirir uno nuevo. Y para ti es lo más fácil, siempre los hemos sido mexicanos. Llevo mi camioneta, lo subo a la caja y lo transporto. Pero, ¿qué crees? Que cuando tú vienes por las principales arterias te va a detener la autoridad a través de lo que se llamó Sintra. Ese departamento de gobierno establece que para que tú transportes objetos en la batea de tu camioneta tienes que contar con una autorización previo pago de los derechos estatales que debiste haber pagado, aunque sea tuya. Si no lo tienes aquí en Quintana Roo, te van a sancionar. El pago de los derechos por obtener ese documento es de más de 8 mil pesos. Por lo tanto, si no lo tienes, van a detener tu camioneta, van a solicitar una grúa, se la van a llevar al corralón y después te van a cobrar la grúa, la infracción y tienes que ponerte al corriente pagando ese derecho que fuiste omiso. Es muy grande la cantidad. Por lo tanto, debemos de conocer que en administración de bienes inmuebles relacionados con el turismo, debemos de estar bien preparados en cuanto a nuestro vehículo que va a transportar, no solamente bienes inmuebles, sino también si se te ocurre, porque yo le llamo una ocurrencia, lo llevo en mi coche al aeropuerto, pues ¿qué crees que estás haciendo transportación? Ilegal con tu vehículo, porque suele suceder que luego cuando se está bajando tus clientes que te hicieron tu renta, te están pagando en ese momento y vas a tener serios problemas con las transportadoras turísticas en el aeropuerto de Cancún o en el aeropuerto donde vayas, porque todo requiere de un permiso. Por lo tanto, en materia de transportación y hospedaje, debes de tener mucho cuidado, tú como asesor inmobiliario, en conocer esto. Cuatro ejes rectores, pero cada eje rector está regulado por una norma. En lo que es transportación y hospedaje, va a estar Sintra o lo que hoy se conoce como el Instituto de Movilidad. Ten presente, por favor, eso. La segunda, en relación con los alimentos. Si tú te dedicas a promover renta vacacional con tours, bueno, debes de tener también en tu manual de procedimientos un listado a dónde vas a llevar a consumir alimentos a tus huéspedes y saber que esos prestadores de servicios cuenten con su tarjeta de salud, que tengan las normas de higiene elementales que te marca el COFEPRIS, la Ley General de Salud, todo eso debes de cubrir. Porque, déjame decirte que, desde mi particular punto de vista, la renta vacacional, como la hacen ustedes, no pertenece al sector inmobiliario. Eso pertenece al hospedaje, porque así lo dice el Código Civil vigente para Quintana Roo. Hay un capítulo que habla del hospedaje, pero bueno, hoy los asesores inmobiliarios han ingresado en esa parte y así ofertan sus bienes inmuebles, con ese supuesto retorno a inversión y haciendo la renta vacacional. Bueno, si te dedicas a esa situación, bueno, pues ten cuidado. Nada más ten presente que debes de cumplir con ciertos cuidados para tus huéspedes. Ahora bien, ya hablamos de alimentación, transportación y hospedaje. Te quiero decir que hay algo poquito peor que debes de conocer, que no viene relacionado con el derecho mexicano del turismo, pero que seguramente tú no le vas, estás dando mantenimiento a esos bienes inmuebles. Estás contratando gente externa. Pues, ¿qué crees? Que ahora toda la persona que contratas externamente para darle mantenimiento a esos bienes inmuebles que están en contacto con el turismo o con tu famosa renta vacacional, puede ser demandado laboralmente, porque ya existe un sindicato de empleados domésticos y que empezó a funcionar, le dieron su toma de nota a partir del año 2018. Por lo tanto, ten mucho cuidado con lo que haces en el sector inmobiliario y su relación con el derecho mexicano del turismo, con la actividad turística. Por eso te pido que en tu casita, en donde te encuentres aquí en Quintana Roo o en cualquier parte del país, te quiero dejar una tarea. Ahora, busca los medios de comunicación, subraya lo que es de interés para ti con marca textos, escribe tus dudas, como lo vengo diciendo en los módulos que he dado, y pregúntame. Consultamos para que todos los capacitadores que estemos aquí te podamos referir qué es lo que tienes que hacer en relación a la administración de bienes inmuebles y el turismo. Espero que te haya gustado. Te dejo de tarea que le des lectura a este libro, muy a grosso modo, los medios de comunicación, que leas también tu diccionario de derecho inmobiliario, y en el lugar donde te encuentres, adquiere por favor la guía turística para que comiences a hacer tu ficha técnica. Porque te quiero decir en este momento que me estás viendo en tu casa, si te pregunto ahorita, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el municipio de Solidaridad? Probablemente no lo sepas. Pero imagínate que te diga un inversionista, quiero invertir en este lugar, ¿me puedes decir cuántos kilómetros cuadrados tiene para que yo vea si es conveniente realizar una inversión? ¿Y en qué tiempo puedo recuperar el retorno? Empezando por un estudio de mercadotecnia. Y si tú no lo sabes, pues cómo es que estás ofertando bienes y muebles si no sabes el lugar en donde se encuentra asentado. Si es una cadena, si es un hotel o un terreno para un hotel, esto es básico que lo sepas. Lo mismo con las playas. Lo mismo debes saber qué es el fondo legal, cuántos hectáreas tiene el fondo legal. Todo eso lo debes de conocer. Te lo dejo de tarea y espero tus comentarios, tus preguntas para responderte como se merece. Que tengas buen día.